¿Qué sucedió? Yo iba a entregarle un trabajo a una clienta y ahí me agarró el decree y me tranca con un regalo de delincuente y como que es un delincuente malísimo se lo estoy diciendo que me trajeron una persona de trabajo, déjenme tranquilo vamos a llamar a la clienta ni eso, no me dieron la chance de nada para me entrar allá si no le doy los partos que tienen los bolsillos me querían espuñalear ¿Cuándo terminaron? 16.750 pesos de mi trabajo dinero de trabajo que yo tengo que realizar ¿Y por qué te agarraron preso? porque me encontré con un espejo en la mano que yo iba a entregarle a una clienta ¿Cómo es el nombre tuyo? Ari Mendes ¿Dónde fue el nombre de Ari Mendes? en la auto por Papi Olivier ¿Ari Mendes qué es el nombre tuyo? González ¿Qué es el nombre de Ari Mendes? ¿Ari Mendes? ¿Ari Mendes? ¿Ari Mendes? ¿Ari Mendes? ¿Ari Mendes? Soy una persona de trabajo, déjenme tranquilo, vamos a llamar a la clienta, ni eso, no me dieran la chance de nada. Cuando entré allá, si no le doy los guardos que tienen los bolsillos, me querían apuñalear. ¿Cuándo terminaron? 16.750 pesos de mi trabajo, dinero de trabajo que yo tengo que realizar. ¿Por qué te agarraron por eso? Porque me encontré con un espejo en la mano que yo iba a entregarle a una clienta. ¿Cómo es el nombre tuyo? Arizmendi. ¿Y dónde fue el nombre de eso, Arizmendi? En la auto, por el parque olivier. ¿Arizmendi qué es el nombre tuyo? González.